En la casa, ¿saben qué son? ¿Qué es lo más rico de la vida? ¿Comer qué? ¿Comer qué? Todo, todo. ¿Qué les gusta? Máximo... Las papas fritas, ¿no? Bueno, en la casa deliran por las papas fritas. Están desesperados por papas fritas. Mirá. Tengo hambre. Yo también. Mi capollo. Churina. Ay, no, me encantan. Serraño. A mí también. Agárralas. ¿La haces ahora? No. Estas son unas. No, no, no. Nos van a quedar a peor lo que estamos haciendo. Una más, una más. Las escondemos un poquito. Las escondemos. No, no. Muy rica. Muy rica. No terminamos, ya está. Y no vamos a quedar más peor. Bueno, ¿te llevás una papita más de esa de la que yo llevé? Está bien, Dani. Llevame ese. El verde que yo llevo. Agarrá, que están mirando. Agarrá, agarrá, que yo lo llevo. Agarrá, que están mirando. Agarrá, ven. Bueno, no me ha pasado nada de decir eso. Pues no, no me ha pasado nada de comida. ¿Quién me va a decir algo? Bájame. Más cerca, vení. No me jodas. Vamos a venir, te convido. Tengo hambre, yo también. Uh, uh. Tengo hambre, yo también. Mi caballo. Mi churina. Lleno en jugo, agua con azúcar. Ay, lleno en nada. Lleno en nada. Ay, guau. Qué cariño. Muy bueno, no, no me mató. Todo con la papa frita. Qué rico. Yo para ustedes hoy traje algo más rico todavía. Confíen en mí, confíen en mí. Sí.